Muy buenos días, pues seguimos aquí en la sede de la realización del 12º Congreso Internacional Aneberris, desde Guadalajara, pues hemos estado presentándoles a todos ustedes las incidencias del desarrollo, pero sobre todo los contenidos temáticos que tanto interés han despertado, nos han estado haciendo algunas preguntas sobre el tema y miren, bueno, pues en esta plataforma de InocoTV, Agro21, dentro del marco de Aneberris, conversar con uno de los actores importantes que justamente el día de hoy presento un tema que se lo voy a dejar a él, es el doctor Ángel Rebollar Alviter, él es un personaje conocido para ustedes. Doctor, pues un gusto saludarte, verte aquí nuevamente en estos eventos y bueno, platícale a todos los cibervidentes a todos los seguidores tu presencia en este Congreso Internacional de Aneberris. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Fíjense que vinimos a hacer una presentación acerca de este problema que se ha estado presentando los últimos años. nosotros le llamamos pudirición de la corona y tizón foliar de la fresa causada por Neopestaloteopsis roce. Este es un hongo, es un hongo que causa este problema en fresas, pero que es emergente, realmente no, aunque se ha reportado durante muchos años con otro nombre, realmente no había causado tantos problemas como ahora. Entonces, por ahí del 2017 y 18 lo empezamos a encontrar y con la sorpresa de que no era un problema que se estaba, un problema oportunista, digamos, como antes se le llamaba, sino que estaba causando pérdidas bastante fuertes. De hecho, las estimaciones que nosotros hacemos y que también los productores, la asociación de productores de fresa, el sistema producto, estiman alrededor, pérdidas alrededor de entre 1200 y 1800 millones de pesos por año, que es una gran cantidad si le suma a uno lo que se pierde en la planta, en manos de obra y todo eso. Entonces, de eso vinimos a hablar aquí, las experiencias que hemos tenido nosotros en estos cuatro o cinco años en México y es un tema al que le hemos dedicado bastante tiempo nosotros. Tenemos ahorita diferentes líneas de investigación, pero empezamos desde saber qué era, cómo se llamaba y todo eso y estamos muy en contacto con la doctora Natalia Pérez de la Universidad de Florida, que también ya tuvo chance aquí de platicar con usted. Sí, el doctor Ángel Rebollar, doctorado en la Universidad Autónoma de Chapingo, siempre ha estado muy atento sobre toda esa problemática y ha tenido mucha, muchísima y altísima recepción con los productores, con las empresas. Y creo que el tema, doctor, la experiencia, porque el tema que presentaron en el análisis de hoy fue experiencias tanto en Estados Unidos como en México. ¿Cómo fue, cómo abordaron esa pandemia? Fue una discusión interesante porque fíjense que en Florida ellos tienen principalmente el problema que nosotros le llamamos pison foliar, mancha foliar, porque allá no tienen tantos túneles como si le tenemos acá. Entonces, este es un problema que se dispersa por lluvia. Entonces, para ellos el principal problema es el daño ocasionado en las hojas, la defoliación y daño, digamos, en la parte aérea. Como hay huracanes, mucha lluvia en aquella parte, nosotros, nuestro principal problema acá es lo que le llamamos pisonción de la corona. Acá hay más superficie con túneles. Entonces, el hongo no tiene tanta chance de dispersarse. De hecho, es una de las primeras cosas o prácticas que nosotros le recomendamos al productor. Si puede y tiene túnel, tape lo más rápido posible para disminuir el salpique, porque ese hongo se distribuye o se dispersa por salpique. Si yo tapo, no hay salpique, no hay infección. Pero si el problema viene desde planta de vivero y vienen las raíces, se me va a desarrollar incluso aunque yo tape. Entonces, ese tipo de contrastes se dieron en esas pláticas. Pudimos contrastar bien las experiencias que tienen ellos allá en Florida y lo que hemos desarrollado en los Sonsacal, México. Pero yo me enfoqué más en el tema de pudilación de corona, que es lo que más nos ocasiona problemas en México. Sí. Ahora, puede decirse que tiene mucha focalización en las estrategias de controlar o erradicar en la producción de la planta o ya en la producción misma del fruto. Este patógeno ataca todo. Raíces, flores, frutos, hojas, prácticamente todo. Pero cuando nosotros empezamos a estudiarlo, vimos que se podía dispersar desde el vivero, desde los viveros. Entonces, nosotros, una vez que identificamos eso, pues hablamos con los viveros, los viveristas, les dijimos, oye, aquí hay problemas. Y el problema se nos está moviendo desde el vivero, pero ya después se estableció en campo. Entonces, ahorita lo tenemos en todos lados, prácticamente, y hemos diseñado estrategias de manejo. Y eso es lo que nosotros hemos transmitido mucho con el productor, a base de fungicidas, de biológicos también. Pero le estamos ofreciendo un enfoque integral. Es decir, tú, viverista, haz tu trabajo, haz todo el esfuerzo que puedas por entregar planta sana, y el productor que haga también su parte, porque esto no se puede ver de manera aislada. Esta es una cadena y lo tenemos que abordar así, desde planta sana hasta la parcela, ¿no? Y eso ahí es donde estamos trabajando con los productores y dándoles alternativas de manejo. Pues es un tema importante, como mencionaba, es una mesa de trabajo con especialistas, con expertos en el tema, con los años que tienen trabajando. Decía la doctora Jenny, pues ya es un asunto de 15 años, ¿no?, que se medio detectó esta parte. Bueno, este problema tiene más tiempo, digamos, como especie, pero no era tan agresivo. O sea, sí se habían hecho reportes aquí en México de, le decíamos Pestalotia antes, de hecho, algunas personas todavía le llaman así, pero la taxonomía ha cambiado, ¿no? Lo fuerte se vino a partir del 2017, y que coincide muy bien con los brotes que estuvieron en Florida. Ahorita lo tenemos prácticamente en todo el mundo. Es un problema que se dispersó muy rápido, o que algo ocurrió, que se están encontrando estos aislamientos muy agresivos. Y que es lo que se está pasando aquí y en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa también, sur de Asia, Sudamérica, entonces. Y nada más que, pues la doctora Natal es una de las que más está trabajando, y nosotros en México aquí. Sí, pues como ven, digo, el alcance, el encuentro es internacional de Ane Berris, y pues es un tema que va a ser de mucha utilidad escucharlo. Doctor Ángel Rebollar, pues esa es la presentación de esta mesa de trabajo, las tareas de Ángel Rebollar. ¿Qué está haciendo Ángel Rebollar en lo cotidiano, en la relación con los productores y demás? Sí. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio, en nuestra línea de investigación que tenemos en Chapingo, yo estoy en Morelia, nos enfocamos prácticamente a trabajar en los aspectos mitosanitarios de Berris prácticamente. Sí hacemos algunos trabajos aparte por ahí, pero principalmente nos enfocamos a problemas de Berris. Y dentro de eso, más enfermedades. Ahorita, aparte de esos trabajos que estamos haciendo, que estamos difundiendo en muchos foros, cursos cortos que hacemos, el diplomado que tenemos ahorita corriendo también, tratamos de poner esa información compleja, en términos sencillos, bien vinculada a soluciones con los productores. Y también estamos trabajando en otros problemas que han estado emergiendo. Por ejemplo, ahorita en Salsamora, problemas por roya, problemas que tampoco eran gran problema hace tiempo, pero que ahorita se lo están haciendo. Entonces, estamos en eso, trabajando con problemas de fresa, de Salsamora, de Blueberry también. Bien. Entonces, normalmente lo que hacemos es difundir en muchos foros, ¿no? A veces con empresas, a veces con cursos que damos nosotros o mediante este tipo de foros. Sí. Y finalmente, pues alguna reflexión, algún mensaje en torno, primero al tema tratado y al contexto general de la producción de las Berris. Sí. Bueno, yo creo que existe ya o se ha generado información útil que yo creo y yo tengo la esperanza que en los próximos años, yo creo que en esa temporada que está empezando de fresa, que están ya, mucha gente ya trasplantó, están trasplantando, yo espero que tengan menos pérdidas que lo que ha habido en los años pasados, porque ya entendemos mejor a la enfermedad. Entonces, ya tenemos un conocimiento más o menos bueno de cómo funciona el patógeno, tenemos herramientas, sabemos qué condiciones ambientales lo favorecen. Y yo creo que, yo tengo la experiencia de que los productores pierdan menos, les vaya muy bien en este año. Yo creo que es muy importante que estén siempre actualizados, que se fijen, que no todo se encuentra, que no hay una solución mágica para ese tipo de problemas, que no todo se encuentra en una tienda de agroquímicos. Tendremos que generar la información, así como lo hacemos con el COVID, ¿no? Tenemos que entender los patógenos, cómo funcionan, cómo actúan y cómo pueden destruir mi cultivo. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Y yo creo que foros como estos son bastante buenos. Ojalá puedan darse vuelta en los próximos años, estén muy conectados. Y bueno, pues estamos nosotros en Morelia, estamos en la universidad. Aparte yo doy clases y bueno, estamos en la docencia, la investigación. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues vamos a seguir con los temas. Es el doctor Ángel Rebollar. Aprovechamos y agradecerle el tiempo, la dedicación un poco para platicar con ustedes. Muchas gracias. Enhorabuena y seguimos en el Congreso. Gracias.